Hey que tal a todos bienvenidos a un nuevo video y como ven estoy en Minecraft y el día de hoy estoy en el mapa de desert un mapa muy pero muy bonito si te toca buenos cofres claro si te toca una mierda para que hablas tenemos pico bloques hay que estar pendientes eso si ya que estas islas no son demasiado lejanas como otros mapas nos ponemos la comida vigilamos y creo que me voy para acá porque el señor no tiene nada para uy 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 que tiene sarco amigo pero es que yo no lo sabía yo no sabía que tenía sarco para hacerme daño están disparando de atrás en serio donde va señores piderman medio raro bien me quedaría con tu arco pero no me lo aquí 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 bien 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 está la vapor aquí y los bloques bien vamos a tener un poco de comida y si nada ahí hay un team claramente lo están viendo pero uno se va a morir no 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 ok rompeme el puente compañero tu rompe el puente pero ten cuidado porque tu compañero se puede caer bien 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 hemos terminado con uno y ojito por atrás que nos viene uno así al principio tal cual el compañero se tira bien se ve que era un team muy peligroso bien 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 cuidadito con los puentes que a veces te da unos lagazos que no te respetan no te respetan por nada y aquí hay una persona yo no sabía que estabas aquí pero me va a venir super bien tu equipamiento bien bien esto casco y la manzana me la dejo por aquí bien si nos viene uno no 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 relaja relaja tranquilidad deja que haga inventario y ahorita nos partimos la boca bien tenemos caña esto que no me sirve para nada los bloques de por medio como que nos bien nos ha matado al Chicos, que lo voy a meter por aquí A ver que más puedo encontrar Quedamos tres Uno que está ahí Y el otro No lo veo Vale, ya, ya, ya lo veo, lo veo, lo veo Cuidadito Que me está viendo Amigo, no hagas puente Por favor, no hagas puente Que te dio No, porque Tengo tan mala puntería Cuidado, eh Creo que se van a pelear Se están peleando, bien, 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 bien Es mi hora, es mi hora, es mi momento Es mi momento, es mi momento, es el lugar Puedo ganar esta partida Si no Cuidado, cuidado, cuidado Bien, vamos a darle un poquito Caño con la chiquita Ahí, ahí A ver un poquito Cuidado que te tiro, eh, amigo Toma Estás muerto, compañero Estás muerto Bien Pues chicos Hemos ganado una partida En Desert GG, compañeros Y nada Si les ha gustado la partida Puedes darme un like Suscribirte a mi canal Para más videos Y nos vemos En otro gameplay Hasta luego Hasta luego